El presidente Herrera, la reunión de hoy es clave para el futuro de un sector tan importante en nuestra economía, como es el relacionado con el campo, en el que se deben de habilitar apoyos para garantizar su supervivencia. Es una reunión muy importante, donde se van a tomar decisiones muy trascendentales de distribución de recursos, por cierto, unos recursos muy cuantiosos y muy bienvenidos para la agricultura, para la ganadería, para la industria de transformación, para el desarrollo rural también en definitiva en Castilla y León, de los que dará cuenta tanto la ministra como específicamente la consejera. Por ese motivo la reunión de hoy no es de puro trámite, sino básica para habilitar mecanismos que sirvan desde la colaboración y el diálogo. Pienso que estos foros lo que ayudan es a colaborar entre todas las administraciones para resolver los problemas de los agricultores y los ganaderos y que nosotros podamos presentar en los dos últimos años, a pesar de la diferencia de signo político de los dos gobiernos, una acción continuada de colaboración con el gobierno de la nación en cuestiones tan importantes como la modernización de nuestros regadíos, como la lucha contra la plaga de los topillos, como la lucha en materia de sanidad animal. Una reunión que al realizarse en nuestra provincia permitirá conocer de cerca la realidad de un sector que está viviendo de cerca la repercusión de esta época de crisis. ¿Por qué no costaban tanto?